Hoy tenemos el honor de contar con don Ignacio Aguado, político madrileño de 36 años, recién cumplido, felicidades. Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y precandidato a la presidencia de la comunidad en unas primarias que se celebrarán este sábado. De momento quedan 14 precandidatos, ayer fue su acto de presentación en la sede, donde tuvo 450 personas dentro y casi 300 fuera, con lo cual fue un éxito de convocatoria, según apuntan desde el partido, y se presentaron también otros compañeros que venían presentándose también desde la semana anterior. 14 precandidatos, como decía, y acabamos de saber la noticia de que Begoña Villacís, su homóloga en el ayuntamiento, al final no va a tener rival. Yo voy a hacer cinco preguntas y después paso la bola al resto de compañeros para que puedan preguntar durante una hora, es el formato habitual. La primera de las preguntas es, la señora Villacís no tiene competencia y usted sí. Me gustaría saber si estas voces que promulgan otro mensaje, disidente del suyo, es porque se ha ganado alguna enemistad a lo largo de estos cuatro años. Espero que no, espero que no, y menos dentro del partido. Pero fíjese que en 2015 fue al revés. Begoña Villacís sí que tuvo un rival en las primarias y yo no. Pero en cualquier caso es positivo que haya otras visiones dentro del partido, haya personas que quieran dar un paso, presentarse, explicar su proyecto. A diferencia de otros partidos políticos donde la elección es digital, tú vas a ser candidato, PP por ejemplo en Madrid así lo ha hecho para estas elecciones. En Ciudadanos apostamos por las primarias porque pensamos que es la mejor manera de elegir al representante del Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Y yo tengo un máximo respeto por mis compañeros que han decidido dar el paso adelante, se lo agradezco además porque creo que es bueno para el partido. Pero también creo que hoy por hoy, después de cuatro años de experiencia en la Asamblea de Madrid, estoy preparado para, si los afiliados quieren, dar la batalla y salir a ganar las elecciones en mayo. Frente a este dedazo que sugiere del Partido Popular, una palabra que explícitamente denunció el 15 de enero, cuando decía que en Ciudadanos no se llevaban a cabo este tipo de injerencias, tenemos un mensaje un poco contradictorio, no porque no vaya a haber primarias, pero en Castilla y León ha habido un cierto revuelo con la candidatura de Aparato de Silvia Clemente procedente del Partido Popular. ¿No se puede interpretar esto como un dedazo? No, todo lo contrario. Yo creo que hay en nuestro partido un afán y una obsesión, digamos, por atraer a personas ajenas a ciudadanos, independientes, y para permitir que eso suceda hay que autorizarlo desde la Ejecutiva Nacional y desde el Consejo General, que es el máximo órgano del partido entre asambleas. Hay otros partidos que lo único que quieren es mirarse hacia adentro, solo cuentan con ellos mismos, con los que son, con los que llevan toda la vida, y van dando vueltas. Yo siempre digo que estos partidos entienden la política como un tío vivo, que todo el mundo dentro de sus partidos valen para todo. En Ciudadanos lo que queremos es precisamente lo contrario, es tener gente con talento, que venga de fuera, que tenga otra visión, otra manera de entender las cosas y comparta un proyecto común de Ciudadanos, y es el caso, por ejemplo, de Silvia, en Castilla-León, donde se ha autorizado como independiente al partido, ajena a Ciudadanos, que se pueda presentar a las primarias para competir con otros compañeros, en otras zonas de España también, al Congreso y a las comunidades autónomas, y me parece fantástico, me parece que es muy positivo. Yo no quiero un sistema de partidos endogámico, donde solamente triunfa el que está en el partido, el que es aparato, el que lleva toda la vida, vamos a abrirnos, y si hay gente independiente como Joan Mesquida, por ejemplo, que también está autorizado como independiente para presentarse a las elecciones, o sin ir más lejos en Castilla-León, Soraya Mayo, que es secretaria general de ATA en Castilla-León también, para que encabece las listas por Valladolid, hay que atraer talento y la mejor manera de atraerlo es permitir que haya independientes. Desde Castilla-León, pues habrá unas primarias, donde se presenta Paco Igea, que ha sido portavoz de sanidad en el Congreso, que ha hecho una labor brillante en el Congreso, que ha decidido dar el paso para presentarse a la presidencia de Castilla-León, y también se presenta Silvia, como independiente autorizada por el partido, que gane el mejor, y es un síntoma de salud dentro de Ciudadanos, y de normalidad también, no hay que tener miedo a las primarias. Quería retrotraerme a una fotografía, que es la del 11 de febrero, en la Plaza de Colón, en la que usted tuvo presencia, además muy folclórica, con la bandera LGTBI, y su compañera de Ciudadanos, que ahora mismo va a desembarcar en las listas para el Congreso, y desarrimadas, perdió ese avión para no estar en la foto. Yo no sé si con perspectiva le ha traído más alegrías o sin sabores, quería un poco de balance después de casi un mes de esa foto. Ahora sois los periodistas que veis maldad donde no la hay. Pero con respecto a ese día en Colón, yo estoy muy orgulloso de haber estado allí como ciudadano y como político. Estoy orgulloso de defender la bandera de España, de mi país, la constitución, la convivencia, y hacerlo con 200.000 personas más que fueron allí a defenderlo. Otra cosa sería salir a la calle a imponer tu verdad, a romper la convivencia, a quemar contenedores, o ser un político irresponsable que llames a los comités de resistencia a apretar a los políticos, como hace por ejemplo el señor Torra. Pues eso sería una irresponsabilidad, pero defender tu bandera, defender tu país, tu constitución, y pedir al señor Sánchez que convoque elecciones, como hizo, por cierto, para que los españoles decidan el futuro de España, me parece que es muy positivo. Y con respecto a la bandera LGTB, pues también me parece fantástico que esté, porque yo me siento identificado con los valores de esa bandera, que supone diversidad, que supone respeto, que supone tolerancia, que supone aperturismo, y estoy muy orgulloso de que se puedan compatibilizar la bandera de mi país y la bandera LGTB. Nombrado ahora mismo al señor Torra, en una entrevista publicada precisamente por la web de Vanity Fair, en mayo de 2018 pedía que se le depusiera, porque era un señor abierta y reiteradamente xenófobo. Que es un calificativo que se le ha aplicado también al señor Santiago Abascal, y estaba presente en esa foto, mientras se establecían cordones sanitarios, antes de las elecciones andaluzas, en torno a Vox, ahora el cordón sanitario de Ciudadanos, a escala nacional por lo menos, es en torno al PSOE. No a Pedro Sánchez, como piden los padres fundadores del partido, sino a todo el Partido Socialista. Teniendo en cuenta que los padres fundadores tienen una idea un poco parecida al líder de su partido, ¿usted en qué punto se posiciona? Bueno, el único que ha establecido un cordón sanitario es el propio PSOE, con los constitucionalistas. Es que ha pactado hasta hace cuatro días con el señor Torra. Es que sus aliados son Bildu, son Torra, Pustemón, Podemos, es legítimo, pero lo ha elegido él. Él es el que ha decidido darse paseos por la Moncloa con Torra. No llamar a Albert Rivera en ningún caso, ni en ningún momento, en nueve meses. No publicar los 21 puntos famosos de las reivindicaciones de Torra, ni decir si acepta o no un posible indulto en el caso de que se han condenado los presos golpistas. Es él el que pone cordones sanitarios. Ojalá el PSOE mirara al centro. Ojalá tuviéramos un PSOE como el que tuvimos hace 15, 20, 25 años en España, pero no lo tenemos. Tenemos un PSOE que está en manos del señor Sánchez, que ha optado por hacer política en contra, desde mi punto de vista, del interés general, pactando con Torra y pactando con los que abiertamente hablan de romper la convivencia, y ha sido su elección. Lo que hemos hecho es simplemente una acción coherente. Si usted no está con la Constitución, si usted está con los que quiere romper nuestro país, no cuente con nuestro voto. Y si tenemos un voto más que usted, y si de Ciudadanos depende, usted se irá a la oposición. Mi última pregunta por el momento tiene que ver con Madrid Central y con la A5. Propuso el otro día el soterramiento para no tener los semáforos que funcionan desde hace dos días. Por lo que he podido leer en prensa, en medios como Telemadrid, aquí presente hoy, hay usuarios descontentos, usted desde luego lo ha demostrado. Me gustaría que hiciera balance de esta semana, así como de una estrategia integral, que su compañera de partido Begoña Villacís dijo que había que tomar a la hora de charlar, comunidad, ayuntamiento, porque desde luego este color disímil que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento y en la comunidad no ayuda mucho para entenderse con la periodicidad de los metros, etc. Y su compañera hablaba de un plan integral que yo creo que requeriría por lo menos que las personas que gobiernan ayuntamiento y comunidad pudieran entenderse. Pero para eso necesitaríamos que Ciudadanos, para su interés, ganara en ambas circunscripciones. ¿Cómo lo llevarían? El ganar en ambas circunscripciones es muy bien. El plan integral de transporte y una propuesta. Al final no se puede hacer política de movilidad ni política de lucha contra la contaminación en cada pueblo, en cada ciudad, al margen de lo que hagan el resto. No tiene ningún sentido. Nosotros, la primera propuesta que pusimos encima de la mesa, Begoña Villacís, que está aquí por cierto y a la que agradezco su presencia, y yo en 2015 fue un plan de movilidad a 10 años en la Comunidad de Madrid, donde tengamos todos claro hacia dónde vamos en términos de movilidad, cuáles son las obras que quedan pendientes, cómo se va a ampliar la red de cercanías, cómo queremos que se amplíe el metro, cómo queremos que funcione la intermodalidad en la Comunidad de Madrid, y por supuesto evitando ocurrencias y parches. Es que sin ir más lejos, Madrid Central no estaba ni tan siquiera en el programa electoral de ahora Madrid. Es que por la zona que averga Madrid Central, solo pasa un 1,2% del tráfico. Pasaba. Y si solo pasa un 1,2% del tráfico, ¿cómo vas a luchar contra la contaminación? ¿Qué pasa con el resto de barrios periféricos, a los que estás trasladando la contaminación y los problemas de movilidad? De eso no se preocupa la señora Carmena, le da igual. Nos ha vendido humo, nos ha vendido que Madrid Central era una idea para luchar contra la contaminación, y lo que está consiguiendo es precisamente lo contrario, es extender la contaminación a otras áreas del Ayuntamiento de Madrid y complicar la vida a los marileños innecesariamente. Y con respecto a los semáforos de la 5, pues yo insisto en que me presenten al genio que se le ocurrió poner semáforos en la 5, porque es una autovía donde lo que queremos es movilidad, no tapones, no acelerones y frenazos, no arrancar el motor y apagar el motor. ¿Que hay una brecha que separa Carabanchel de Batán en Casa de Campo? Sí. Hay una herida que se llama Nacional 5 y que habrá que corregir, pero no con semáforos, proponemos que se soterre la carretera. Soterre la carretera para, uno, garantizar la movilidad, dos, evitar la contaminación no solo atmosférica sino también acústica y tres, unir a dos barrios que es evidente que están separados por esa carretera y que queremos que se una de manera natural, no con semáforos. Por lo tanto, hoy por hoy, todo lo que ha puesto encima de la mesa la señora Carmena en materia de movilidad son ocurrencias, son ideas que están sin evaluar, sin analizar el coste y el beneficio que eso supone para los marileños. Y en definitiva hemos conseguido colapsar las rondas, colapsar los bulevares, colapsar la M30 porque ha aumentado el número de coches que pasan diariamente y ahora lo estamos viendo, ayer mismo la Nacional 5 iba colapsada, que de por sí va muy cargada por las mañanas, pero que ahora ya es un despropósito. Hay 120.000 usuarios al día que cogen la Nacional 5, que vienen de Móstoles, Alcorcón, Alcarnero, Arroyo Molinos, bueno, pues ahora se encuentran con dos semáforos. Pues más problemas, más tiempo que tardas en llegar a tu trabajo, más horas perdidas en el vehículo, que ya la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid siga aumentando en tiempo perdido en el coche cada año que pasa y Carmena, pues desde luego no tiene la intención y la voluntad de sentarse con la Comunidad de Madrid, de presentar un plan de movilidad coordinado, va lo suyo, ese es su planteamiento y el que pueda moverse por Madrid bien y el que no, que arre. Y yo lo que le diría a la señora Carmena es que no todo el mundo vive en el centro de la Comunidad de Madrid, no todo el mundo vive en el distrito centro, no todo el mundo puede ir en bicicleta o en patinete a su trabajo. Hay personas mayores, hay personas con familia que tienen que desplazarse en coche, hay gente que no tiene cerca una boca de metro, una estación de cercanías y tienen que dejar el coche en algún sitio. Pues bien, de los doce abarcamientos disosorios que prometió Carmena no ha construido ni uno. Se ha construido uno y ha sido el Atlético de Madrid, el cual ha construido. Por lo tanto, en materia de movilidad, de luego es un suspenso estrepitoso el de Carmena. Este es el momento en el que abrimos la ronda de preguntas. Hola, buenos días. Soy Pedro González del debate de hoy. Nos estamos aproximando al Día Internacional de la Mujer y naturalmente que aquí con manifestación, etc. Una de las cosas que se observa es que partidos generalmente separatistas o golpistas, unas veces por sí y otras veces por medio de otros, parece que tienen especial animadversión hacia las mujeres, digamos, de partidos que no son de izquierdas o de ultraizquierda. En el caso concreto de Inés Arrimadas. Y bueno, no hay ningún tipo de problema en llamarla prácticamente puta. Quiero decir esto porque, bueno, no se ven manifestaciones de los movimientos correspondientes, LGTB, etc., etc., para contrarrestar este tipo de cosas. ¿Cómo juzga, justamente de cara al día 8, en donde se va a instrumentalizar, estoy seguro, el denominado feminismo, este movimiento, vamos, que es contrario básicamente a personas especialmente de su propio partido? Gracias. Bueno, con respecto a los insultos a Inés Arrimadas, pues evidentemente condenarlo enérgicamente y también lamentar que sean más frecuentes de lo que debería ser, que es nada. Una persona no debería ser insultada, evidentemente, por el lugar de origen del que procede, como es el caso de Inés Arrimadas, que procede de Jerez de la frontera y que la insultan cada día o la piden que se vuelva a su tierra, que qué hace en Cataluña, etc., y mucho menos por su sexo, por su género. Pero lamentablemente Inés y otras compañeras tienen que aguantar esos insultos. Nosotros lo hemos denunciado, lo criticamos, pedimos que rectifiquen, pedimos que haya partidos políticos que den la cara, que nos respeten y que exijan respeto, pero no siempre lo encontramos. Es más, recuerdo que hace ahora justo un año, en la manifestación del 8 de marzo, donde fuimos, por cierto, fueron compañeros y compañeras de Ciudadanos, fueron insultadas, fueron prácticamente echadas a empujones de allí, precisamente por mujeres. Lo cual es muy llamativo. ¿Cómo puede ser que en una manifestación en favor del feminismo, en favor de la mujer, en favor de la igualdad, haya mujeres que quieran echar a otras mujeres? Bueno, pues eso lo vimos en la manifestación. En cualquier caso, nosotros estamos aquí para hacer política. Y desde que Ciudadanos ha llegado al Congreso de los Diputados, hemos pasado, por ejemplo, de dos semanas de permiso de paternidad a cinco. Hemos conseguido que haya deducciones de hasta mil euros a las familias que llevan a sus hijos a colegios de cero a tres años. Hemos impulsado un pacto contra la violencia de género, el que, por cierto, Podemos se abstuvo. Y en la Asamblea de Madrid hemos también impulsado medidas contra el sexting, la extorsión, el acoso sexual. Por lo tanto, se nos puede acusar de muchas cosas, pero de defender la igualdad entre un hombre y mujer, no. Y de hecho, nosotros hemos participado en distintos actos, manifestaciones institucionales, protestas. Y vamos a seguir haciéndolo este mes de marzo también. Y con respecto a la huelga o no la huelga, pues como partido liberal que somos, respetamos que las personas que quieran ejercer, las mujeres o los hombres que quieran ejercer el derecho a huelga, lo hagan. Y las personas que no quieran ejercer ese derecho, no lo hagan. Hola, ¿qué tal, señor Aguado? Buenos días. Pablo Alvella, de Onda Cero. Bueno, ayer, creo que fue ayer, supimos que finalmente la expresidenta Cristina Cifuentes será la única persona que va a comparecer en la Comisión de Investigación de Universidades, en la última sesión, como ya usted bien sabe. A este respecto, me gustaría saber, por un lado, ¿qué espera usted de dicha comparecencia? ¿Espera usted que diga algo a la señora Cifuentes o que se acoja su derecho a no declarar, porque el tema está judicializado, etcétera? Y, por otra parte, me gustaría saber si usted considera que también tendría que haber acudido a esa Comisión de Investigación el secretario, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la exministra Montón. Gracias. Sí, gracias. Bueno, nosotros llevamos diez meses desde la dimisión de Cristina Cifuentes, por el escándalo que la vinculó y que tiene que ver con su máster, pidiendo una Comisión de Investigación dentro de la Asamblea de Madrid. Y la pedimos porque desde la Asamblea de Madrid, que es la casa de la soberanía de los marileños, no podemos permanecer al margen ni estar a expensas de cómo evolucionen ni las investigaciones periodísticas ni las investigaciones judiciales. A nivel político hay que exigir responsabilidades políticas y hay que analizar lo que ha sucedido desde el punto de vista político para ver cómo se pueden cambiar las cosas y que no vuelva a suceder. Por eso hemos estado diez meses pidiendo esta Comisión de Investigación, por fin se ha puesto en marcha, la preside Ciudadanos y nos hubiera gustado que hubiera venido no solo Cristina Cifuentes para preguntarle cómo es posible que sucediera lo que sucedió, siendo además ella presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que también nos hubiera gustado que hubiera venido Pablo Casado y la señora Montón. Por algo muy sencillo. Y es para preguntarle cómo es posible que en el caso del señor Casado, una persona que no ha ido a clase y no se ha examinado, pueda tener un máster oficial con la firma del Ministerio de Educación y el sello del Rey de España, de una universidad pública, que está financiada con el dinero de todos los marileños. Nos gustaría haberle preguntado al señor Casado si esto es normal. Este es el modelo de universidad que quiere en el PP. Y nos hubiera gustado preguntar también a la señora Montón cómo es posible que, matriculándote cuatro meses después de que se cierre el plazo de matrículas, sin conocer ni tan siquiera a los profesores, obtenga un 8,5 en su máster sobre disciplina de género. ¿Ese es el modelo del PSOE de las universidades? Parece ser que sí, porque desde luego en esta nueva coalición electoral entre PP y PSOE han decidido bloquear la comparecencia del señor Casado y la señora Montón. El señor Gabilondo y la señora Díaz Ayuso, que se declaran la guerra, que se declaran archienemigos, entre ellos, en los medios, ayer pactaron que ni el señor Casado ni la señora Montón acudirán a la comisión de investigación. Bueno, pues en esta entente decadente del bipartidismo, que se ponen de acuerdo para taparse sus vergüenzas, hemos tenido una nueva muestra ayer. Por lo tanto, oiga, si alguien quiere reformar las universidades, desde luego, pues que no cuente con PP y con PSOE. Yo soy muy sincero, quien quiera que les vote. Pero si desde luego PP o PSOE van a liderar un gobierno en la Comunidad de Madrid a partir del año que viene, ya les puedo garantizar que no habrá reformas en la universidad. Seguiremos exactamente igual, con universidades endogámicas, con universidades donde pueda haber cargos políticos que entren con el carnet de partido y salgan con un título debajo del brazo, y veremos cómo PP y PSOE están especialmente interesados en no cambiar nada porque les interesa seguir manteniendo este tipo de universidad. Yo, desde luego, que he estudiado tanto en la pública como en la privada, no quiero un modelo de universidad donde existan privilegios para políticos, y desde luego, si soy presidente de la Comunidad de Madrid, no habrá más políticos que se beneficien de su carnet de partido para sacarse un título. Hola, buenos días. Carolina Moya, de Telemadrid. Yo quería hacerle varias preguntas. La primera es sobre los posibles pactos una vez que pasen estas elecciones. Rivera decía que no se pactaría con el PSOE. No sé si eso incluye, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, a pactar con el señor Gabilondo. La primera que le quería hacer, si ese cordón sanitario también es para el PSOE madrileño. Le quería preguntar también por la reforma de la ley de la violencia de género, por esa bronca, permítame la expresión, que tienen ustedes con Podemos, que les acusan de aliarse con el Partido Popular para no sacar adelante ese cambio legal. Y luego le quería preguntar también por la petición de la Fiscalía a Cristina Cifuentes, de tres años y tres meses de prisión, precisamente por el caso Máster. Gracias. Con respecto a la primera pregunta de pactos o no pactos, yo a día de hoy sé que en los medios de comunicación vais dos o tres pantallas por delante y ya estáis pensando en qué va a pasar el 27 de mayo, pero hay una etapa muy importante ahora que es la pre-campaña y la campaña electoral, donde yo no pienso en pactos sino en ganar, en cómo ganar las elecciones, en cómo ser capaz de convencer al mayor número posible de madrileños para que nos den su confianza y apuesten por un proyecto de centro liberal, europeísta, por trasladarles mi proyecto y mi visión para la Comunidad de Madrid, y es convertir la comunidad en la región más próspera de Europa, en trasladarles también la certeza de que tenemos equipo, de que tenemos visión, que tenemos ganas y que sobre todo tenemos las manos libres para conseguirlo y pedirle su voto. Y a partir de ahí, si somos capaces de articular una gran mayoría de centro político en la Comunidad de Madrid, pues no harán falta pactos en la Comunidad de Madrid. Si no conseguimos una mayoría suficiente, una mayoría absoluta para poner en marcha este proyecto, habrá que pactar, y eso ya será la siguiente pantalla, a partir del 26 de mayo. Y habrá que ver cómo quedan tanto los resultados de Ciudadanos como el resto de formaciones políticas. Si tenemos en cuenta que nuestro objetivo es situar a la Comunidad de Madrid a la vanguardia de Europa, yo estoy convencido que los extremos no van a ayudar. Por eso me voy a volcar en estos meses, en hablar a los marileños y decirles que no tiene sentido votar a los extremos, que no van a contribuir a que la Comunidad de Madrid sea más próspera, que van a contribuir a un debate más polarizado, más bronco, eso sí, desde luego, más titulares, pero más política estéril, menos capacidad para sacar adelante reformas. Y también me preocupa no solamente la posible irrupción o crecimiento de los extremos o de los populismos, sino también que los partidos que tradicionalmente se situaban en el centro derecha o en el centro izquierda, como PP y PSOE, estén permanentemente mirando de reojo a sus derechas y a sus izquierdas. Me preocupa que el PP esté mirando de reojo a Vox y que se aleje, por tanto, del centro. Me preocupa que el PSOE esté mirando de reojo permanentemente o entregado directamente a brazos de Podemos, porque cuanto más se aleja PSOE y PP del centro, que es lo que están haciendo, más complicado hacen los pactos con unos y con otros. Por lo tanto, yo les invito a los dos a que miren hacia el centro, a que se olviden de los extremos y que miren hacia el centro, porque es en el centro donde está la mayoría de la población madrileña y española y es desde el centro, desde donde se puede gobernar. Todo lo que no sea eso, será un error y será hacer que la legislatura que viene sea más estéril que esta, por ejemplo. Hemos sido capaces de impulsar muchas cosas desde un centro moderado, desde un acuerdo de investidura y siendo capaces, al menos desde ciudadanos, de buscar acuerdos con unos y con otros. Con respecto a la ley de violencia de género, al intento de aprobar una chapuza legislativa por parte de Podemos, con relación a la violencia de género, pues me gustaría decir varias cosas. En primer lugar, el oportunismo de Podemos es verdaderamente sangrante. Mire, hace más de un año, o un año aproximadamente, cerca también del 8 de marzo del 2018, pidieron un pleno urgente para hablar de mujer. Pues bien, ese pleno urgente, que para ellos es urgente, no se celebró hasta hace cuatro días, literalmente. Pasaron 11 meses hasta que se celebró ese pleno monográfico sobre mujer. Les entran las prisas, después de cuatro años, para aprobar una reforma de la ley de violencia de género, donde ha habido meses y meses donde Podemos no ha convocado la ponencia para hablar de esa ley, esa reforma. En concreto, Clara Serra, que es la presidenta de esa comisión, la que tiene la potestad para impulsar esa ponencia, ha estado más de tres meses sin convocar esa ponencia. De hecho, empezaron queriendo modificar un artículo y luego, pues, incorporaron más artículos y el texto actual es un verdadero pastiche, que no hay por dónde cogerlo. Además, no lo digo yo, lo hizo la propia letrada de la Asamblea de Madrid, que confirma que esa ley, pues, es muy mejorable. Y nosotros no vamos a jugar con las prisas de Podemos, con su electoralismo, con sus ganas de apuntarse un hipotético tanto el día 8 de marzo, porque no tiene ningún sentido. Estamos hablando de algo que es muy serio, que es la violencia de género. Y si queremos modificar la ley, que estamos de acuerdo en que se puede mejorar y que se puede seguir dando pasos, vamos a hacerlo bien. No porque Podemos tenga prisas y, sobre todo, no con una ley, que es que no hay por dónde cogerla en términos jurídicos ni de redacción parlamentaria. Y la tercera pregunta, perdón, que no me acuerdo. Y Cifuentes. Y Cifuentes, bueno. Y aprovecho si la pido, que aparece en la convención de ayer de la señora Ayuso. Sí. Bueno, con respecto a la petición de condena de la Fiscalía, pues, yo respeto, como siempre, hacemos en Ciudadanos las decisiones judiciales, las decisiones de la Fiscalía. Si considera que la señora Cifuentes ha incurrido en ese delito y que, por ello, tiene que pagar con tres años de cárcel, mi respeto absoluto a la justicia. Hablamos de un delito de falsedad, documental, que a mí me parece muy grave. En primer lugar, porque falsar un documento para obtener un título oficial es grave. Pero si además lo hace un cargo público y además es presidenta de la Comunidad de Madrid, todavía más. Por lo tanto, bueno, será a nivel penal los jueces los que tengan que decidir si hay un delito o no hay delito y ahí no quiero entrar. Por eso vuelvo a reivindicar el sentido de las comisiones de investigación. En las comisiones de investigación no pretendemos hacer justicia. Pretendemos investigar políticamente lo que ha pasado y llamamos a comparecientes que han podido tener que ver, directa o indirectamente, con estos casos para aprender de lo que ha sucedido y para poder mejorar las leyes, no para juzgar a nadie. Son los tribunales los que juzgan. Y con respecto a la comparación que hizo ayer la candidata al PP, pues me parece un absoluto disparate. Creo que todavía no ha pedido disculpas, que creo que sería lo más sensato, ¿no? Porque comparar... Primero, el hecho de hacer esa comparación, lo que pretendía con esa comparación es poner en cuestión el sistema judicial. Es decir, que estaba fallando el sistema judicial. Que es grave hacer esa afirmación. Pero más grave es si lo haces en base a una fake news, a una mentira evidente. Y es que la Fiscalía, en el caso de Gabriel, del niño Gabriel, no pidió tres años y medio, pidió prisión permanente revisable más otros diez años más. Por lo tanto, que un cargo público que aspira a ser presidente de la Comunidad de Madrid caiga en ese error, puede entrar dentro de la normalidad. Se puede entender si a los diez minutos sale pidiendo disculpas. Todo el mundo somos humanos y puedes confundirte y haber entendido mal la noticia. Pero es que todavía no he escuchado la rectificación. Lo cual me preocupa. Porque insiste en el error. Insiste en intentar poner en cuestión el sistema judicial. E insiste en decir que la Fiscalía pidió tres años por el asesinato de Gabriel cuando en realidad pidió prisión permanente. ¿Qué tal, señora Guadal? ¿Qué tal? Ustedes han sido el partido que más ha combatido contra la corrupción y que ha forzado al Partido Popular a realizar una serie de acciones a aprobar un código ético relacionado con la corrupción. Ustedes han tenido últimamente un caso bastante polémico relacionado con la señora Villacís y no se ha aplicado el código ético. Entiendo que ustedes tendrán sus razones. Me gustaría que las explicara. Pero, sobre todo, me gustaría saber si esta actitud no termina descafeinando un poco el discurso que ustedes han mantenido durante todo este tiempo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Begoña Villacís que se ha tenido que marchar ha dado todas las explicaciones con las informaciones que han salido en los últimos días. Y dadas todas las explicaciones pues el que quiera escuchar que escuche el que quiera entender que entienda y el que no quiera entender ni escuchar que ni entienda ni escuche. Pero es que más no se puede hacer. Más documentación no se puede poner encima de la mesa. Más explicaciones no se pueden dar. Begoña Villacís ya ha explicado que dejó esa sociedad en 2009 que dejó de ser administradora en 2011 cuatro años antes de entrar en política. Bueno, pues está todo ya explicado. Otra cosa es que estemos en el tiempo político en el que estamos. Que estamos en elecciones que Begoña Villacís es una candidata muy fuerte y que es la candidata mejor posicionada para desbancar a Carmena. Y que puede haber intereses políticos o de otro tipo para intentar manchar a Begoña Villacís. Dentro de esta dinámica de lanzar paladas de estiércol a la gente y si algo se queda en la camisa pues eso que se lleva para mal. Bueno, pues sabemos cómo funciona lamentablemente la política en estos casos pero desde luego creo que Begoña ha dado todas las explicaciones posibles y que no hay tema porque cuando aportas pruebas y cuando aportas explicaciones pues no hay más que decir. Apuntando un poco esta defensa de ciudadanos sobre que los ataques vienen en periodo electoral de alguna manera desde 2015 estamos en permanente periodo electoral con lo cual todos los ataques derivados al ministro Huerta que tuvo que dimitir a la ministra Montó en todo el caso de los másters pueden tener una lectura electoralista. A veces se queda un poco descafeinada esta explicación de Villacís. Bueno, es que son casos que no son comparables y nosotros somos yo desde luego en esto de poco tiempo que llevo en política porque llevo cuatro años siempre veo la misma reacción especialmente de Pepi y de PSOE cuando hablamos de corrupción que es poner el ventilador comparar casos que no tienen nada que ver. Pues oiga usted no sé dónde y usted no sé cuándo que el PP de elecciones por ejemplo de corrupción pues a mí me parece una falta de pudor a mí me sonrojaría que el PP no es de elecciones de cómo luchar contra la corrupción pero lo hacen lo hacen y mezclan churras con merinas y mezclan unas cosas que me da pena porque al final la opinión pública lo que llega es que se equiparan los casos y son casos que no son equiparables con el caso de Maxi Huerta por ejemplo si fue el propio Pedro Sánchez el que puso el listón Pedro Sánchez fue el que dijo que él no permitiría ni un segundo que hubiera un consejero o un ministro de su gobierno que tuviera empresas pantalla pues luego le salió un ministro y por coherencia pues le tenía que haber pedido dimisión nadie más se metió en ese jardín solo él pero eso con respecto a la empresa de Maxi Huerta pero en el caso de corrupción pues nosotros en los pocos poquísimos casos donde hemos visto cualquier irregularidad administrativa de cualquier tipo hemos actuado con una contundencia que no se ha visto en España nunca en menos de 24 horas estaba suspendido de militancia y expulsado o con los trámites de expulsión en marcha otros partidos políticos no se ponen a protegerle que si es una caza no sé de brujas oye hay indicios pues se toman medidas lo único que pedimos es al resto lo demás evidentemente en todas las formaciones políticas puede haber casos de irregularidades de fallos o de corrupción la diferencia entre unos y otros es si toman medidas o si pones el ventilador una diferencia bien clara es irregularidades y otra es corrupción irregularidades puede ser un máster un libro de una dudosa autoría y corrupción es corrupción pero los nuevos partidos o la política la nueva política que se promulga con la irrupción de ciudadanos y de otros players en la partida habla de una irreprochabilidad habla de poner el listón muy alto un listón que por ejemplo en la página de ciudadanos cuando Albert Rivera tiene unos estudios de doctorado que había abandonado hace tiempo no se depuran las responsabilidades con la contundencia con la que se pide a la competencia pero eso no es corrupción no es corrupción no con respecto a ese asunto que claro Albert Rivera empieza a estudiar un doctorado y cuando entra política no puede continuar con el doctorado pero te lo reconoce en la universidad lo ha dicho él en numerosas ocasiones de cuando pueda cuando deje la política recuperaré mis estudios de doctorado pues ya está explicado no no veo cuál es el problema el problema el problema es intentar engañar a la gente e intentar no tomar medidas intentar esconder la cabeza debajo del ala y que pase y que escampe problemas de corrupción de cualquier tipo nosotros cuando en tema de corrupción actuamos siempre por dos guías primero exigiendo responsabilidades políticas y luego exigiendo cambios legislativos y en la comunidad de Madrid en el caso del PP hemos exigido cinco dimisiones del equipo de Cifuentes han tenido que irse cinco personas vinculadas o imputadas no digo vinculadas pero imputadas por casos de corrupción bien era lo que habíamos firmado en 2015 pero eso es una vía la segunda vía es poner en marcha reformas y lo que proponemos en Ciudadanos es ¿por qué no creamos una figura un defensor del denunciante de corrupción política en la administración pública bien dotado de recursos económicos y humanos para que cualquier funcionario público de la comunidad de Madrid que detecte irregularidades pueda acudir de forma confidencial a esta oficina y denunciarlo yo estoy convencido que es la mejor manera de erradicar la corrupción en la administración porque tienes 150.000 personas que están viendo observando lo que pasa en la administración regional y si detectan cualquier irregularidad van a este defensor del denunciante de corrupción y desde ahí se actúa o viene exigiendo responsabilidades internas o investigando qué es lo que ha sucedido o directamente acudiendo a la fiscalía pues ¿sabe lo que hizo PP PSOE cuando lo propusimos? ¿se lo imaginan? pues así con todo lo que tiene que ver con corrupción cuando quiere luchar contra la corrupción en las universidades es que no es normal que haya gente que le regalen un título es que no es normal es que no conozco a nadie y he estudiado tres carreras a nadie nunca en ninguna facultad que sin ir a clase y sin examinarse le den un título eso en la calle no pasa te lo garantizo ¿con quién pasa? ¿con Pablo Casado? ¿o casualidad? ¿con Carmen Montón? ¿o casualidad? ¿con Cristina Cifuentes? y todavía hay gente que lo defiende no, es que eso no es tan grave porque lo malo es es gravísimo es gravísimo es un misil al casco de las universidades y lo que significa las universidades de esfuerzo de sacrificio de mérito de capacidad de miles de familias que se están hipotecando para pagar la matrícula a sus hijos de estudiantes que están compatibilizando estudios y trabajo de gente que va a la universidad porque piensa que con ese título va a obtener un futuro mejor y ve como políticos entran con el carnet de partido y le regalan un título y PP y PSOE pactan pactan que Rajoy no vaya a la comisión de las cajas B por ejemplo y Sánchez no vaya a explicar lo de su tesis una tesis que no ha hecho él y que tiene matrícula con laude doctor con laude pues ese es el modelo que tenemos un PP y un PSOE que pactan que tú no llamas a Casado y yo no llamo a montón eso sí luego se declaran la guerra que sean archienemigos que sean antenotarios afirman que yo no voy a pactar con estos señores pues se los tienes pactando no solamente taparse las vergüenzas sino el cupo vasco el reparto de jueces el reparto de su impuesto del consejo de administración 38 años llevan así quien quiera con todo el respeto del mundo que les vote he tenido oportunidad de leer su manual de resistencia está vendiendo bien sí yo creo que está funcionando bien no sé pero no lo voy a leer no porque no no comparto su manera de la política no comparto su visión del poder el poder no es un fin como él lo entiende Sánchez entiende el poder como un fin en sí mismo y yo entiendo el poder como un medio para transformar algo entonces no no tenemos la visión la misma visión él quiere él ha conseguido lo que quería que era estar en la Moncloa ¿para qué? para nada para estar ha llegado al final de su camino creo que el poder tiene que ser un medio un medio para transformar la vida de la gente para avanzar en reformas desde luego han sido nueve meses perdidos y por eso si depende de nosotros irá la oposición exigieron que convocar elecciones nada más llegar y ahora cuando las coloca cuando las convoca se quejan de que las ha convocado porque le vienen bien electoralmente en realidad no les parece bien nada de lo que hagan no nos quejamos nos quejamos de que han sido tarde de que han llegado tarde de que ha sido la legislatura más estéril de toda la democracia la primera parte con Rajoy y la segunda parte con Sánchez Sánchez ha gobernado a base de decretos donde ni ha abordado la reforma de las pensiones que era necesaria ni ha abordado la reforma de la financiación autonómica porque decía que no tenía apoyos hombre si no tienes apoyos ¿por qué te echas al monte? ¿por qué engañas a la gente? Sánchez llegó al poder engañando a la gente y se va engañando a la gente llegó al poder diciendo que iba a convocar elecciones y no lo hizo eso si se ha recorrido medio mundo con el falcón a costa del contribuyente haciendo visitas internacionales que no eran urgentes ha recorrido medio patrimonio nacional que lo ha conocido muy bien con su mujer y su perrito pero con 84 diputados no se puede gobernar ha bloqueado España durante 9 meses de forma irresponsable por obstetrar el poder sin mayores pretensiones además de tensionar todavía más la situación en Cataluña de pactar con los que quieren liquidar la convivencia de darse paseos con Torra de pactar con Bildu de entregarse en brazos de Podemos ese ha sido el gobierno y el resumen que yo hago de los últimos 9 meses de gobierno ojalá que el 28 de abril podamos empezar una nueva etapa en España con un gobierno fuerte con un gobierno que tenga las cosas claras que sea valiente y quiera reformar los asuntos que de verdad nos preocupan que desde lo bueno se ha hecho ¿Qué tal? Buenos días Neus Cerdá de Onda Madrid te voy a pedir dos valoraciones la primera Clara Serra la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid se une a la lista de Rejón y la segunda valoración que Díaz Ayuso cuente como número 2 con el alcalde de Alcorcón David Pérez Bueno con respecto a las listas de Íñigo Rejón pues todo el respeto de cómo configura su lista no veo mucha diferencia entre Más Madrid y Podemos la verdad más que nada porque Clara Serra es la portavoz de Podemos no sé qué va a aportar de valor añadido más Madrid en definitiva pues es una lucha de siglas que desde mi punto de vista lo que busca es más sillones más puestos que es básicamente en lo que está y en lo que lleva Podemos toda la legislatura en una lucha de sillones y de familias bastante estéril por otra parte porque yo lo he vivido en primera persona les he tenido sentados a mi derecha les he visto como discuten entre ellos los errejonistas con los paulistas los paulistas con los anticapitalistas los euroescépticos y los ecologistas y ahí están en su guerra permanente a ver quién es el siguiente portavoz cómo cortan la cabeza al que está cómo van a quedar las listas de cara a 2019 quién va a seguir y quién no esos son sus debates no hay más fondo dentro de Podemos y dentro de la plataforma Más Madrid pues tampoco en cualquier caso es la decisión de Errejón y tengo buena relación personal con Errejón y con Clara Serra así que no me corresponde a mí evaluar esas coaliciones ni esas confluencias ni esos sus planteamientos le corresponde a los marileños decidir si consideran que Errejón es la persona idónea para presidir la comunidad de Madrid yo desde luego creo que no es más si depende de mí de mi grupo Errejón no será presidente de la comunidad de Madrid y con respecto a la segunda pregunta que me hacía lo decía al principio cada uno se rodea de las personas que considera y pone el ojo en las áreas o en las ideologías que considera y yo creo que es un gesto muy clarividente que Isabel Díaz Ayuso apueste por David Pérez alcalde de Alcorcón con todo lo que significa con todo lo que ha dicho en los últimos años el señor David Pérez y que le ponga de número dos pues ya sabemos hacia dónde está mirando desde luego al centro no yo creo que el PP Isabel Díaz Ayuso ha decidido alejarse del centro liberal y apostar por la derecha conservadora es legítimo pero me parece que no es en la derecha conservadora ni en la izquierda más escorada donde se van a poner en marcha las reformas las reformas se van a poner en el centro así que espero que Isabel Díaz Ayuso pues en algún momento rectifique y vuelva a mirar al centro pero desde luego hoy por hoy se ha alejado del centro liberal y apuesta por la derecha Hola, buenas Sofía Pérez del diario.es Yo tenía varias preguntas hace un momento ha hecho un llamamiento a votar al centro porque ha dicho que los extremos no van a ayudar y que además cuanto más nos acerquemos a los extremos más difíciles son los pactos eso significa que establece ya una línea roja con Vox eso por un lado por otro lado le parece coherente poner un cordón sanitario a Sánchez pero no hacerlo explícito con Gabilondo en Madrid como estrategia de partido y si de esa manera considera que la estrategia de Rivera es buena para recuperar los votos que se querrían ir a posiciones más de derechas Gracias A mí no me gusta la expresión de cordón sanitario básicamente porque si quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid quiero ser lo de todos los madrileños no de unos pocos de hecho en esta última legislatura nosotros hemos hablado incluso hasta con Podemos si otros partidos políticos obtuvieran representación yo estoy dispuesto a hablar con todos los partidos políticos que obtengan representación para intentar llegar a acuerdos para intentar impulsar reformas también le digo una cosa es hablar durante la legislatura para impulsar reformas y otra cosa es formar gobiernos y yo creo que los partidos que se sitúan más a los extremos del algo parlamentario van a lastrar un gobierno de centro que quiera mirar Europa que quiera impulsar reformas por lo tanto abierto evidentemente a hablar a partir del 26 de mayo con todos los que obtengan representación pero tengo claro que para gobernar hacen falta partidos que miren al centro y que no miren a los extremos no sé si tienes alguna pregunta más si te parece una buena estrategia la de Rivera para contener la fuga de votos la de vetar a Sánchez no es un tema de estrategia es un tema de principios es un tema de que si tú decides ponerte del lado de los que quieren liquidar la constitución y España tú te has posicionado no nosotros nosotros seguimos en el mismo sitio donde nacimos en Cataluña hace 12 años que es en un centro que respeta la constitución que quiere mejorar la constitución que mira a Europa que hace frente a los populismos y a los nacionalismos excluyentes no nos hemos movido ni un ápice los que se han movido son otros no sé con qué intereses pero si tu socio preferencial y prioritario es Torra pues con nosotros no tienes nada que hablar porque somos proyectos antagónicos Habla de mirar a Europa y va a haber precisamente unas elecciones europeas después de las generales coincidiendo con las municipales y de la comunidad no sé si va a ser difícil mirar a Europa si no se pacta pero si se pueden sacar medidas adelante con un partido como Vox esto era una cosa que antes de Andalucía preocupaba de hecho al señor Manuel Valls le preocupaba muy intensamente y yo no sé si se ha hecho más laxo esta filosofía sobre todo de cara a las europeas de mayo Bueno, ahí Podemos y Vox coinciden en su euroescepticismo no creen en Europa de hecho Podemos hasta hace cuatro días hablaba de no pagar la deuda legítima de los hombres de negro hace poco también escuchaba Santiago Abascal hablar de los hombres de negro y unos planteamientos muy cercanos a los de Podemos al final pues los populismos se tocan y en materia europea pues son recelosos de Europa yo soy un amante de Europa y creo que hay que apostar por construir una mejor y una mayor Europa más cohesionada donde evidentemente hay que corregir cosas hay que eliminar burocracia hay que intentar ser más ágiles pero es desde Europa desde donde se debe construir una política migratoria común es desde Europa desde donde se tienen que garantizar determinados derechos civiles desde donde se tiene que mejorar la gestión del presupuesto comunitario es desde Europa desde donde se puede hacer fuerza para competir comercialmente con grandes potencias del mundo como China o Estados Unidos el que piense en su terruño el que piense en que desde su región desde su país incluso va a hacer frente a China o va a hacer frente a Estados Unidos comercialmente pues creo que está viviendo en otro planeta en la medida en la que seamos capaces de ser fuertes y de unirnos en torno a un proyecto común y de aspirar en un futuro a construir los Estados Unidos y Europa seremos capaces de competir comercialmente si no seremos una potencia cada vez más residual y seremos pues un protagonista secundario del panorama internacional en los próximos años yo en ese sentido voy a trabajar todo lo posible para que no demos pasos atrás a diferencia de Podemos o sobre todo de Vox que recelan de nuestros vecinos del norte de los portugueses de los marroquís que recelan de todo el mundo nosotros no recelamos queremos queremos reforzar esos lazos queremos seguir trabajando no creo que estemos en una etapa de la evolución de la historia donde haga falta construir más fronteras donde haga falta revertir Schengen como proponía Vox sino todo lo contrario seguir avanzando en mejorar esa coordinación policial judicial en garantizar que las fronteras siguen abiertas para personas y mercancías en la Unión Europea yo no quiero que mi hijo dentro de X años vaya a través con el pasaporte a Francia no lo quiero y como no quiero eso voy a oponerme frontalmente a los partidos que sí que lo defiendan de una forma directa o indirecta pero que lo defiendan y en ese sentido pues ya digo que Podemos y Vox en muchos temas que tienen que ver con la Unión Europea van de la mano Sí, la posición europeísta de Ciudadanos está clarísima el problema que hay es que cuando el partido libera el europeo mira a Ciudadanos y a las posibilidades de trabajar conjuntamente y son tan recelosos de este lepenismo y esta extrema derecha europea Vox les chirría entonces una foto con ellos en Colón quizá no es la más conveniente para establecer estos lazos Sí, yo con la foto que me quedo de Colón es con la de 200.000 personas acudiendo a Colón que luego hay intereses en las cúpulas y la foto de los políticos era la que era Sí, pero también nos hemos hecho una foto en el orgullo gay con Podemos y no pasa nada es que es yo sé que venimos de una inercia donde hay que construir bloques sí o sí la dicotomía esta española donde los rojos los azules las derechas las izquierdas bueno yo me rebelo contra eso me rebelo contra los marcos del siglo XX la foto de Colón la veleta que apoya es que en la calle no, no la gente no piensa así yo creo que el cliché derecha-izquierda no se ve en la calle yo no lo veo en la calle yo lo que veo en la calle es gente que apuesta por sociedades abiertas o sociedades cerradas sociedades liberales sociedades intervencionistas sociedades europeístas sociedades regionalistas eso es lo que veo gente que quiere impuestos más altos gente que quiere impuestos más bajos pero derechas-izquierdas ahora mismo es un debate del siglo XX que le interesa mantener a PP y a PSOE y yo puedo tener cosas en común con mucha gente y con muchos partidos y defender la bandera la constitución y determinados símbolos pues espero compartirlo con muchos millones de españoles que luego en su foro interno votan al partido que quieran bueno están en su derecho igual que también comparto la celebración del orgullo y en la pancarta pues voy con mucha gente que no somos hermanos no pensamos lo mismo en muchas cosas pero en este punto en concreto que es defender el colectivo LGTB sus derechos y sus reivindicaciones pues sí pues ahí estamos no pasa nada nos queda tiempo para una pregunta más hola buenos días Nino Olmeda de Servimedia quería saber a ver si a la tercera va la vencida lo consigo lo que mis dos compañeras de la mesa cuatro le han dicho y usted ha dicho lo que le ha dado la gana me pasó una tarde que preguntéle ahora a un señor y me contó la historia del reloj me sirvió para llegar tarde a la cita pero no me enteré la hora que era entonces le quería preguntar si el cordón sanitario a usted no le gusta excluir de las negociaciones y poder gobernar con el PSOE que lo ha dicho el señor Rivera que imposible o sea negativo necles de necles como dicen en mi barrio sin embargo eso se va a mantener en la comunidad de Madrid con el candidato que tenga el PSOE y luego usted dice que lo que hay que hacer es acercarse al centro separarse de los extremos define muy bien unos extremos que son los de Podemos les pone aquí en la asamblea verdes no hay donde cogerles considera usted que vos son también lo mismo con lo cual usted ha dicho muchas veces que con Podemos no iba a pactar o sea hablar hombre evidentemente somos ciudadanos todos no le va a negar la palabra pero excluye también de cualquier tipo de pactos a vos que para algunos sabemos lo que es es un retroceso una vuelta al pasado las tinieblas muchas gracias yo le puedo explicar como lo veo yo 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 divido estos meses que quedan por delante en dos partes la primera es de aquí a mayo y después de mayo en adelante de aquí a mayo cual es mi objetivo es intentar seducir convencer a los votantes a los marileños explicarles nuestro proyecto para que opten por ciudadanos cuanto más crezca crezca ciudadanos menos crecerán los extremos y esa pregunta que me hace no tendrá sentido hasta el 26 de mayo haremos eso y yo pensaré en cómo ganar las elecciones no tengo otra cosa en la cabeza aunque los medios de comunicación estén pensando en qué pasará el 27 de mayo mi única obsesión hoy por hoy es cómo conseguir trasladar a los marileños un proyecto ganador cómo seducir a los marileños para que apuesten por el centro para que huyan de los extremos de los que presentan soluciones de chamán de la polarización de la política autonómica que no me gusta porque va a ser va a provocar si se produce una legislatura estéril bien una vez tengamos los resultados mi propuesta lo que yo pretendo hacer si me corresponde formar gobierno es hablar con todos como siempre en la asamblea de Madrid hemos hablado con todos con todos los grupos y a partir del 26 de mayo haremos exactamente lo mismo pero ¿qué le digo? que creo honestamente que pactar gobiernos con los extremos van a lastrar las reformas y como no quiero ser presidente de la comunidad de Madrid lastrado pues yo abogo porque los extremos no formen parte de los gobiernos ni en la comunidad de Madrid ni en España ese es mi planteamiento poner encima de la mesa un programa yo sé que a lo mejor esto es novedoso yo vengo de la empresa privada y así se hacían las cosas se pone encima de la mesa un documento y se pacta y se negocia oye yo quiero en materia de regeneración democrática eliminar aforamientos ¿y usted? ¿ustedes? quiero que no pueda ser alcalde y diputada al mismo tiempo quiero limitar los mandatos presidenciales a 8 años quiero crear una oficina de protección del denunciante de corrupción política ¿y ustedes? en materia económica quiero fiscalidad baja a poder ser bajar más los impuestos quiero apoyar a los autónomos quiero poner en marcha un plan industrial en la comunidad de Madrid hace 10 años ¿ustedes quieren hacerlo? en políticas sociales quiero revolucionar las políticas sociales evolucionar de la visión asistencialista a una visión inclusiva quiero abrir los quirófanos por las tardes y los fines de semana ¿y ustedes? ¿y en base a eso? ¿el grupo político que más se aproxima a nuestro programa electoral con ese pactare? no sé si revolucionario o no pero me parece que de sentido común vamos a dejarnos de cordones sanitarios y de etiquetas y vamos al tema que son los marileños los que nos pagan por resolver problemas no por debatir por resolverlos pues en eso estamos en resolver no en generar más problemas entonces como conclusión si se habla con todo el mundo y se prefiere el centro que los extremos ya que el titular de Rivera del cordón a PSOE fue muy explícito y creo que es lo que quería el compañero de Servimedia ¿se puede inferir que en la Comunidad de Madrid ese cordón no existirá con PSOE? yo lo que me preguntaría es ¿el señor Gavirón no está dispuesto a a hacer más breve por favor sí, brevísimo pero yo sé que lo que me preguntan pero también le respondo ¿el señor Gavirón no estaría dispuesto a que ciudadano a hacerme presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Isabel Díaz Ayuso también? ¿en base a qué? pero si lo estuviera entonces no existe un cordón con el PSOE y es que lo acabo de decir que a mí no me gustan los cordones en general no me gustan los cordones sanitarios y cuando hablemos de políticas hablemos de políticas con el PSOE con el PP con los partidos que obtengan representación y veremos saber a la hora de la verdad quién está dispuesto a comprometerse con reformas y quiénes están en el debate porque hoy por hoy con el PSOE nos hemos encontrado mucho debate y poca concreción pues damos por finalizado el desayuno bueno tenemos una pregunta más para acabar buenos días soy José Luis de la del mundo financiero estamos ya al final pero estamos también al final de la legislatura usted ha sido un testigo de excepción y me gustaría que hiciera una especie de balance pero a la inversa no me cuente lo que usted ha hecho bien sino lo que ha hecho mal y podría mejorarse y cuénteme lo que los demás sus oponentes han hecho bien y debería mantenerse concretando ¿de qué se arrepiente usted? ¿qué cree usted que ha hecho bien el gobierno del PP al que usted ha apoyado? ¿qué cree usted que ha hecho bien Gabilondo en la oposición? ¿y qué cree usted que ha hecho bien Podemos en la oposición? Gracias Preguntas difíciles ¿qué creo que hemos hecho mal? confiar en que el Partido Popular iba a apostar por la regeneración porque nos ha demostrado que cuando llegaba la hora de la verdad no estaba por la labor ¿qué ha hecho bien el Partido Popular? pues creo que ha apostado por mantener una política fiscal baja moderada en la comunidad de Marif que hemos apoyado y en algunas ocasiones impulsado nosotros y hemos sido capaces de entendernos y entre las dos formaciones políticas garantizar estabilidad en la comunidad de Madrid han sido cuatro años de gobierno en minoría del PP pero cuatro años con cuatro presupuestos donde no se ha parado la actividad institucional económica en la comunidad de Madrid ha seguido a pesar de que había muchos gurús que en 2015 decían que un gobierno de minoría iba a ser un gobierno inestable no ha sido así por la responsabilidad entiendo de los dos tanto de PP como de Ciudadanos el PSOE pues creo que una de las cosas positivas que ha podido hacer el Partido Socialista es presentar a debate por ejemplo la ley de transparencia que es una ley que está en tramitación y que espero que consigamos sacar y una cosa que desde mi punto de vista ha hecho mal es dejarse seducir por Podemos y entregarse a Podemos incluso pues compartir aplausos y algaradas en algunos casos con la bancada de Podemos mira demasiado de reojo a la bancada de Podemos en lugar de tener un proyecto propio con Podemos tengo que pensarlo más la cosa positiva en cualquier caso creo que como positivo puedo rescatar que hemos mantenido una relación cordial con sus tres portavoces han tenido tres portavoces en cuatro años y con los tres he tenido buena relación donde hemos podido avanzar y construir hemos avanzado y hemos construido y donde no pues no pero por lo menos sí que ha habido interlocución cosa que es agradecer cosas negativas de Podemos el resto me parece que han hecho una política absolutamente estéril si los marileños supieran lo que realmente ha hecho su grupo parlamentario creo que muchos de ellos de sus votantes se arrepentirían de haberles votado y le pongo un ejemplo mire nosotros hemos propuesto garantizar la gratuidad de las escuelas públicas infantiles de las guarderías de cero a tres años a partir del año que viene y va a ser una realidad y Podemos ha votado en contra nosotros hemos conseguido aumentar el presupuesto en sanidad solamente en sanidad en 817 millones de euros desde que hemos entrado a la asamblea de Madrid y Podemos ha votado en contra hemos aumentado el presupuesto en educación en políticas sociales en la renta mínima de inserción por ejemplo que es esa renta que va destinada a las familias más vulnerables hemos aumentado la renta en los últimos tres años en un 80% y Podemos ha votado en contra por lo tanto si tiene que explicarle a sus votantes lo que han hecho más allá del discurso frentista vinculado a la corrupción del PP que lo respeto y que comparto a la hora de construir y ser útil ha sido el partido más estéril de la cámara pues ahora sí muchísimas gracias don Ignacio Aguado muchas gracias muchas gracias a todos los que vienen y les emplazo al siguiente encuentro que tengamos muy buenos días gracias gracias